Tengo la punta, 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 tengo la punta. DJ vive la experiencia más importante del musicólogo en el Mega Show Music 2022. Un evento para toda la familia musicóloga. El domingo 14 de agosto, 10 de la mañana, hasta las 9 de la noche, en el iguero autopista Ramón Cáceres Moca. 250 pesos por persona, Mega Show Music 2022, todos los proyectos y todos los teams confirmados para hacer vibrar al país de emoción. Patrocina para oficial IR Audio, Mega Show Music 2022. Tengo la punta, tengo la punta, tengo la punta, tengo la punta. ¡Ay! ¡Ay, mi madre! Oye, tenemos un programito ahí fuerte. ¡Ay, mi madre! ¡Bienvenido, bienvenido a tu programa número uno del musicólogo Chipeo Oficial! El pere de este lado. El grande de este lado. ¡Ay, sí! ¡Ay, Miguel! ¡Ay, ay, ay! El programa patrocinado por IR Audio. ¡El final! Ahí en pantalla, mira aquí todos los productos, mírala aquí, la niña, la IRMDS 650, 850, ¡guau! Mírala ahí con la bandera, que le identifique, esa es la nueva, mírala aquí, esta es la de 6, esa es la de, ajá, la de 6. Eso es la de A, eso no hay forma, señores. Y aquí está la de 8, los difusores de diferentes colores siguen estando disponibles. Y también allí, esta dos niñas de 8, exacto. Y esta de 6. ¡Ay, sí! La de A por fila, es solo en IR Audio. El final. Y todo esto está disponible en... Fran Bucca Audio, el chino. El chino siempre es disponible 24-7 para el musicólogo, nunca te he quedado, el chino te resuelve. Así mismo es, así mismo es, bueno. Y también acertijo import disponible. ¡Ay, ay! ¡Ay, hombre fuerte, acertijo! Atención, hablando del chino, llegaron los bajos 4.000 IR, donde el chino, tírenle ahora. El chino tiene un fulgón de bajo IR de 12, 4.000. Atención los neveruses, ya llegaron, ya no me pregunten. Un fulgón tiene el chino. ¡Oye, Dios mío! Ese chino es exagerado, ese chino es... No, no, ese chino no anda en ese puño, ese fulgón de una vez, tírenle al chino. Como decimos en el campo, es gandillo. Ya lo sabe, ya lo sabe. Bueno, señores, ahí está también en pantalla, One D.V.I.P. Express. One D.V.I.P. Express. El llanero solitario. El delibri más serio, coño, que tiene esta, este género. One D.V.I.P. Express. Están los pagineros también, ahí está Musicólogo Bacano, RD. Desde Ocoa, Musicólogo Bacano, digo no, Musicólogo Bacano, RD de San Pedro. Exactamente. Y desde Ocoa, Terremoto Musical, el Panda Miño Personal. Y le esperamos ayer el catorce. Claro, el catorce, hablando del catorce, catorce, señores, el catorce, este domingo, en Moca. En la autopista Ramón Cáceres, Miguel, dale el teléfono para que la gente pida su ubicación. Pida su ubicación al 829-376-0870. Pídala ahora, no el mismo día del evento, que no guardaste tus celulares. Pídala ahora, igual, en la que yo he dado buen día de una vez. Y en los grupos también, se está mandando la ubicación para que estén activos. Sí, así que ya saben, ahí va a estar la Tommy 12 de 21. Ay, ay, ay. La rodeo. Ay, 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 ay. La chula. Ay, mi madre. El Team Nazi con todos los proyectos. El Team Magia también. Ay, ay, ay. Eso va a ser un topató, ¿eh? Callejero, con... Ahí va a estar el... La gente de Puerto Plata, José. No sé, mi... La Sonora. Mi amigo de Oni Sonora. Los teletubbies van hasta ahí, Miguel. Ay, 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 ay. Todo, 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 todo eso tiene. Luis Pangu, niño personal. La Matica. Charlie Baze también, ¿eh? Sí, sí, sí. La gente dura. La Cangrina por ahí, bueno. Y una de las más importantes que va a estar ahí es... El Team de Tony Puncha. Sí, sí. La Chimosa. Mierda, mano. Quince chip en la cabeza. Evento patrocinado por IR Audio. El final. Ahí estaremos todos forrando IR Audio con el... Con el ring, con las carpas, con el inflable, de todo estaremos por allá. Con el cepillo también. Ay, sí, el cepillo. Este niño también que lo voy a llevar. Ay, tú qué haces ahí. Pero mire, se subió todo. Señores, atención instaladora, Miguel. Tenemos dos velones rojos y dos negros. Para prendérselo a Candelo, para que no se riegue. Candelo está regado últimamente. Y el Free Music estará por allá también. El acertijo 8 de 18. Vamos a ver si llegamos a la Española también. Estará por ahí también. Posiblemente también esté allá 8 bajo las navajas. Sí. Y este proyecto nuevo de Manauro. La Super Cerevés también estará por allá. Y también otro que está duro y culvero es Alanson System. El nombre es fuerte de los amplificadores nuevos y usados. Ahí podemos ver en pantalla la vitrina de Alanson System que estuvo por allá. Mira eso, mira. Curdeado. Ay, sí. Esos son los amplificadores que él tiene de venta. Míralo ahí. Mira el hombre trabajando también. Hombre, di que trabajando. Míralo, míralo. Dí que no, trabajando. Ah, ese Alanson System, señores. Tienenle ahora para cualquier amplificador nuevo usado. Óyeme, para lo que sea. Para reparar también sus amplificadores. Tienenle ahora Alanson System. Ahí están todos los detalles en pantalla. Ahí están nuestros amigos y hermanos Mac Electronics. El Pastor SRL. Venta de reparación e instalaciones. Denison Peña es el gerente de ese. Claro. Eso queda en la avenida José Francisco Peña Gómez, por la curva del templo, más abajo del sindicato. Eso es Atomayor, Santiago, claro. Ahí están los teléfonos. 849-882-2016-809-736-4686. Eso es Max Electronics. El duro Max. El Pastor, señores. Miren las imágenes de esa. Oye, por una enrama grandísima. Mira, mira, mira esa. Oye, mira. La tienda más completa. Mira, reparación de amplificadores. También hay reparan bobinas. De todo. Tú no tienes que moverse para ningún lado. Venden todo tipo de equipos. Pintan ahí mismo. Óyeme todo. Cualquier tipo de vehículo. Mira, vehículo alta gama. O sea, que yo en el Max llego a una O y se vacía y sale de ahí completa. Con todo, con todo. Así que Max Electronics se une más a la familia de Chipet Oficial. Ahí están los teléfonos en pantalla. Vuelvo y repito. 849-882-2016-809-736-4686. Esos son los WhatsApp y teléfonos de Max Electronics, el pastor. Así que ya saben, señores. Ahí está toda la información. En Max Electronics. Señores, y hablando de eventos y eso. Ahí está en pantalla. Adam Music presenta. Gran Encuentro Musical a 12 voltios con los mejores teams de RD. Un evento para todas las categorías. Domingo 28 de agosto. 200 pesitos por persona. Cierre de mes. Exactamente. Premios especiales para la 418 IPAR, la 421 IPAR, 818 IPAR, 1221 IPAR. Contacto 809-424-7545 Adam Music. El espacio de Adam está ubicado. Frente a la entrada de Fula. Sí, en la misma pista. En la misma autopista principal. Sí. Frente, frente. Patrocinador oficial IR Audio. El final. Ahí estará IR Audio con todo su equipo. Este personaje y yo vamos a estar por allá también transmitiendo en vivo. Un evento para todas las categorías. Así que, Gran Encuentro Musical a 12 voltios con los mejores teams de RD. Adam Music presenta. Gente dura de Adam. Adam Music metiendo más. Bueno, Miguel. Vamos por allá a apoyar a Adam, señores. Música. 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 hoy vamos a presentar los nuevos productos de ir audio el final llegó la línea completa en m h m h audio eso se ha traído tres veces pero la gente lo está esperando porque son productos que gustan mucho en el mercado la gente lo gusta mucho pero también llegó esto nuevo suspensores de ruido eso menos cable de audio para evitar el ruido y ahora y si lo quiere para el cable completo lo pone ahí si lo quiere para un solo lado lo pone ahí completo miren hay suspensores de ruido también llegó esta planta hay voltios 40.000 20 transitores de salida el crossover 6 botones de cruzado salida de audio de metal de mejor calidad trabaja desde 110 voltios hasta 400 también llegó esta cosita única en el mundo 250.000 4 0.25 ohmios mírala ahí 32 transitores 2 4 6 8 10 12 14 16 y 16 son 32 transitores de salida un crossover de alta calidad con 6 botones trabaja desde 110 voltios hasta 400 y es real el final bueno señores y otro que también sigue metiendo mano allá en el área del new jersey ahí está nuestro amigo jordan 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 music ahí está la gran tienda de jordan music ese hombre trajo de todo mira trajo un mira trajo una vaina un fulgón de de control remoto remoto está encendido a control remoto así que eso dio claro preparando para ese diciembre pero ven acá mira eso grande es hombre está terrible terrible tiene batería especial de batería tiene pintado tiene especial de cajas exterior interiores también todas esas bocinas todos los equipos disponibles y prontamente y es real yo también estará disponible en jordan 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 music así que tírenle ahora ahí está nuestro amigo jordan jordan music a la hora de reparar y brillar tus bajos el tipo más confiable es sammy y pal gusto no vayas a otro lugar comunícate con samuel polanco para reparar tus bajos y todo lo que es mecánica general si mecánica general no importa el año de tu vehículo o la dificultad que tengas llámanos o escríbenos por whatsapp cualquiera que sea la necesidad de tu vehículo samuel polanco sammy y pal gusto 809 407 36 62 el autoadorme electrónica que se une a la familia en el este y no hay forma con este puesto muy bien completo mi vida bien completo tiene pintado laminado instalación de música batería accesorios para su para su vehículo joven alfombra ese nombre está completo instalación de interior hasta blindado de cristal para que no le estén en tiro tiene ahí si ese hombre es el más completo autoadorno electrónica david eso que de la calle francisco richi es número 47 eso es allá en los platanitos en igüey con los teléfonos 8 29 64 7 25 9 david autoadorno electrónica david ahí usted puede encontrar todos los productos y es de también así que tiene ahora tiene ahora eso es el autoadorno más completo del del este así que ya saben la calle francisco richi es número 47 ahí está el hombre el despeluñe musical bueno ay 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 la sesión del despeluñe aquí está la sorpresa señores que estamos hablando de un principio el loco de monquillo aquí está jorge aquí están en esta ley tú sabes que nosotros no debemos público no debemos público la gente tiene un boqueteo una cosa tú sabes que no lo de nosotros contenido pero traímos de invitados a jorge music y en esta ley van a neta ley para que él aclare ya para que eso pero la atención esos perversos que están ahí divulgando cosas sabemos que en los grupos de los grupos de whatsapp de los de los de los de los musicólogos hay un coro de camión hay una campaña montada con cada quien miguel tiene su campaña si 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 nestalí jorge yo tengo mi campaña montada aquí cada quien tiene su que señores simplemente lo que queremos ahí aquí es aclarar claro aclarar a usted que no fue allá usted que no es perverso que se quedó aportado usted que no es rastrero que aquí ellos aclaremos que fue lo que pasó ayer claro 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 entiende porque se le quiere hacer un daño se le quiere hacer un daño a neta ley y no estamos aquí presentes porque el día que neta ley haga algo sabiendo que lo está haciendo mal el primer enemigo que va a tener este que está aquí y esta invitación no fue de que de que para pasarle españa un tibio a neta ley que los huevos no no aquí no cogemos esa aquí la cosa se va a decir como son y neta ley es más o sea la persona indicada de que él porque él era el juez de ese chipeo aceptado por jorge y aceptado por los de music hola entonces vamos a tener la opinión de neta ley de que pasó ayer aclarar que que pasó natalia en el momento en la base que se hame el chipeo en la base bien al resumen todo lo que pasó bien señores gracias por la invitación a ese su gran programa chipeo oficial el mejor programa del músico duélale a quien le duele número uno este es un programa se dice la verdad donde se dice la cosa como debe ser bien tengo a jorge aquí al lado jorge siempre ha sido una persona que he admirado porque él en su trayectoria como instalador mis críticas constructivas hacia él él ha tomado en cuenta la ha puesto en práctica y le han dado resultados que él personalmente en privado me ha llamado y me ha dicho maestro gracias por este consejo gracias por esto bien el lunes en la base exacto se armó un chipeo improvisado improvisado porque se armó el chipeo allá pero con reglas con reglamento atención permiso ahí natalí eso es perverso que están diciendo no que el chipeo fue que fue improvisado ya y ahí no 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 fue improvisado el chipeo pero con su regla como dice natalí porque por eso se eligió a un juez certificado no como en otras veces en otros espacios donde hay un juez certificado y le pasan por encima y están poniendo el responsable al grupito de atrás sí nunca le puede pasar nadie por encima a un juez dueño de espacio quien sea si hay un juez certificado es para eso tiene que invertir también el juez sí ahora quieren agarrar el grupito de atrás el grupito de atrás no funciona sin un juez al alto exactamente sigue natalí bien como le decía era un chipeo que se armó allá un chipeo que se formó prácticamente en el momento pero como le decía hay que respetar algo el mismo jorge que está aquí que no me deja mentir dijo si no es a los cinco pasos yo no chipeo así entonces tú sabes que fue así sí y hay algunas personas que están diciendo que es que era informal que no se debió tomar en cuenta lo digo esto por por el tema del que vamos a discutir aquí cuando yo di mi decisión había tensión tú sabes grande tú sabes miguel exacto que había tensión entre ambos tines sí explicar la tensión más o menos más o menos a lo que natalí se refiere es la tensión del público ustedes saben más que nadie no le hablo no le hablo con por la lengua el público de bonao los fanáticos de bonao ustedes lo saben más que nadie es un público un poco un poquito rebelde en su área en su área y el otro público del lado de Joles yo mismo lo controlé sí y lo seguridad hablé con ellos y luego el público sin apostadero y sin nada sí porque son dos públicos un poquito controversial estaba caldeado por ende por ende por ende en mi expectativa en mi punto de vista fue un poquito donde natalí se está un poquito tenso tenso en qué sentido en el público cogimos tres lugares sí para terminar esos dos tres lugares cogimos y ellos querían estar ahí obligados sí es verdad bien entonces hubo un punto eh donde vuelvo y repito Jorge no me deja mentir y yo lo dije en público allá exactamente de que cuando él tocó el tema caña brava luego de veintiún segundos que hay un reglamento estipulado que dice que luego de los diez segundos exacto no se debe tocar el radio la regla hablo de eso hablo de esto porque porque era un chipeo organizado con jueces con los reglamentos que están estipulados claro claro no era un chipeo callejero ven ponte tú natalí aquí eh trabaja y no no era algo como yo siempre lo hago con responsabilidad exactamente el tema de caña brava luego de veintiún segundos jorge jorge toca el radio yo dejo que termine el tema antes de bebé antes de bebé empezar a tocar el tema llamo la atención a todo el público para que me escuchen y le digo jorge perdiste el tema de caña brava porque le pusiste la mano el radio él me contestó que puede decirlo aquí sí es verdad maestro usted tiene razón yo no sabes que yo tuve un poquito bueno tuve atrás no veía nada no veía lo raro pero jorge que hable que diga que o sea usted le puso la mano déjame terminar para que él haga su su entonces a la hora de la decisión como estuvimos hablando anteriormente el ambiente estaba tenso yo soy de la persona que no cojo presión yo trabajo el carabio hace más de quince años como evaluador y he trabajado en en competencias en escenarios que ustedes se pueden imaginar sí él le explico que le pone la mano el radio a la hora de mi decisión lo admito como lo admití allá en el lugar exacto no cinco minutos después de yo haber dado la decisión yo automáticamente recordé el error que cometí no estoy justificando el error exacto yo estoy corrigiendo un error y admito mi error o sea no fueron la gente bebé que le dijeron no mira no 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 incluso ya bebé se tranquilizó y lo cogió suave pero yo mi conciencia exacto eh con con equilibrio y siendo justo recordé que yo le había quitado el tema de caña brava a él exacto y me retracté pedí disculpas y la pido nuevamente pido disculpas porque los errores son de los humanos claro nosotros todos tenemos cometemos errores dentro de valiente lo que nosotros tenemos que tratar es de que esos errores no se repitan sí sí y o sea tratar de claro de buscarle la vuelta sí sí pero yo entendí que la mejor forma era entendí yo que la mejor forma era era eso pidiendo disculpas admitiendo mi error exactamente y corrigiendo lo que fue lo que hice entonces hay muchas personas que han criticado esa actitud mía esa forma de yo de yo hacerlo pero si yo hago si yo hago lo contrario dejo eso así hay si lo dejo así como quiere sabiendo todos que ya yo había descalificado el tema de caña brava entonces vienen y me y me reclaman por el tema pero ven acá entonces tú le tú le quitaste el tema de caña brava lo o sea se lo se lo censuraste el tema se lo descalificaste porque en Sanquitobal pasó algo parecido con el mago que le puso la mano precisamente en el mismo tema caña brava y yo se lo descalifique exacto en ese momento yo reaccioné instantemente aquí se me pasó como como le dije anteriormente le pido disculpas pero yo solucioné el problema automáticamente exactamente yo llamé a bebé y lo llamé a él y le dije señores tenemos que ser conscientes yo cometí un error y fue que yo no recordé que Jorge había perdido el tema de caña brava y por eso di ganador a bebé ok vamos a hacerle un paréntesis a eso ahí Natali o con algo mire lo que está haciendo Natali para mí es una parte de hombría y seriedad si es un rastrero sinvergüenza se queda callado y no lo deja así si es un rastrero pero como una persona de responsabilidad no le estoy defendiendo le estoy diciendo ustedes lo saben más que nadie cuando Natali cualquier mínimo error que cometa como me tienen a mí como su amigo como su amigo se lo digo en su cara como le digo que Natali para mí es un hombre de valor que admite su error de igual manera también vuelvo nuevamente por segunda vez y se lo voy a decir aquí de frente Natali le exigí una vez una carpeta vuelvo nuevamente y se le exijo no sé si se le quedó lo que sea no sé pero vuelvo nuevamente y se le exijo y si usted y si usted no la tiene usted me dice a mí yo siempre la tengo yo lo que es cepillo lapicero y carpeta esas tres cosas andan conmigo siempre para qué para que eso no suceda usted me dice los resultados tal cosa y se anotarán si usted no tiene su carpeta para evitar ese tipo ese tipo de equivocación vamos a darle la palabra si a Jorge para que diga para que sobre el tema de caña brava yo estoy claro que yo le puse la mano le puse la mano un poquito alto habla a Jorge un poco habla más sobre el caso de caña brava exacto yo le puse la mano en radio entonces ese tema Nathalie me dijo a mí que yo lo pedí automáticamente por regla la decisión de los jueces yo la respeto exacto lo que digan los jueces eso es exacto yo no voy a decir que salir por los grupos hay que difamar hay que estar las cosas malas lo que diga yo siempre confío en él en el que era que yo voy ahí está exacto yo le digo a ellos exactamente y que tú en ese chipeo que tú entendías o sea que te llevaba aquel vehículo de Bebe Music o que tú le llevaba a él la gente quiere un poquito más de detalles de lo que pasó ahí en ese momento independientemente de la decisión del juez que sentiste tú en el cintado bueno el tema que yo creo que me llevó fue en el reggaeton en el dembow 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 porque a veces yo puedo pensar algo y los jueces piensan otra cosa porque ahí atrás se escuchaba otra cosa exactamente otra cosa son los mismos que estaban diciendo ahí me decía la gente que para allá no llega la voz pero que aquí en el estado la voz tuya no se escuchaban atrás atrás por delante llegaba eso es lo que yo decía yo estaba al lado del grande estaba al lado atrás más atrás que el juez y yo escuchaba la de Bebe Music con más alta y casi dominando todos los temas cuando me muevo para adelante faltando dos temas de calidad a mi me cambió totalmente la percepción yo estaba escuchando la guagua de Jorge eso si no sucede oye yo dije no pero y que fue incluso a Natta se lo dije Natta mira Bebe puede perder ese chupero Natta el destino la frecuencia exacto Natta el porque yo soy otro Natta posiblemente Neftalí vamos a corregir eso Neftalí entonces yo le dije Natta ponte ahí adelante para que tú sientas porque yo siento que aquí atrás Bebe puede perder el chupero porque está saturando un poco abajo fue lo que yo sentí ¿entiendes? ahora bien cuando él se puso adelante dice Natta no tiene la razón y la guagua de Jorge se siente un poquito más más mejor adelante que aquí atrás fue lo que él me dijo inmediatamente ¿entiendes? pero eso fue algo de improviso exactamente siempre lo importa por eso por eso es que los vehículos siempre hay que estar trabajando siempre teniéndolos pendientes siempre andar afinado en la calle porque usted no se imagina ni cree cuando se puede encontrar una persona que le va a brincar es así exacto es así mismo bueno en conclusión señores aquí tenemos a Natta y a Jorge esos perversos de los grupos señores esos perversos los rateros los rateros mira porque yo te voy a decir algo hay un corinto de rateros que en los grupos son los primeros que hablan pero nunca le he visto pagando una entrada de un espacio nunca le he visto pagando una botella de un espacio y algo que digo mira no es por defender y que estamos defendiendo a los coños que en esta ley esto que en esta ley lo otro que esto y un viaje de crítica negativa hasta con vainas personales de estos coños y que en esta ley esto y lo aquello pero no lo dejan de buscar y como juez no tu como instalador dime a quien va tu a buscar mira y no es y no es menopreciando los otros jueces que también no 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 un excelente trabajo claro que si ahí está la nebula el pago también que es muy bueno hay muchos jueces aquí certificados que hacen su trabajo pero a él no lo dejan de buscar ¿entiendes? por eso lo que te digo para mí para mí una parte de la que yo veo más noble de esto una parte más sincera esta parte de Natali que yo he visto otros jueces en otro escenario equivocarse si y nada pasa y nada pasa o sea yo veo que lo hacen como una ignorancia si y eso para mí yo lo veo más exacto yo valoro esa parte exacto porque yo he fallado aquí mismo yo he puesto pibes huevos claro claro y lo vemos yo he puesto mi huevo y vamos a esto y seguimos el programa y a mí eso me importa porque la campaña de los perversos tiene que montar para mí y sobre la franca hay algo que da frutos que le tiran yo digo claro si usted me manda a mi a mi mamá yo le digo a usted yo no jodo mucho en la vida ay 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 mira otra cosa es otra cosa es que yo quisiera que Natali hablara de los de los proyectos que estuvieron allá en la base mira como estaba eso ahí full repleto gracias a Sandy el dueño de la base Sandy dueño de la base sin hablar de candelos sin candelos exacto exacto no 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 con todo con todo él mismo que hable proyecto por proyecto empezando por él entonces mira como estaba eso ahí las imágenes me gustaría que Natali hablara de que pasó en la base con los demás proyectos que Jorge también como que se llama el proyecto la chongo la chongo 418 también estuvo por ahí pero pero antes vamos a ir a unos corticos comerciales y vamos a aprovechar también a pedir a Jorge que tiene un compromiso también después de aquí que Jorge le está picando es full es full ya tu sabes y Jorge va a estar acompañándonos también este domingo 14 en Mosca con todos los proyectos Jorge ay 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 que proyecto va a llevar todos los proyectos P418 interior 215 pero se va a chipear vamos a fuego vamos a fuego ay 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 bueno adelante señor director Santiago Reparaciones excelente se une más a la familia IR Audio mira Santiago Reparaciones ahí podemos ver imágenes es un taller de reparación de equipos de sonido ya sea los amplificadores cualquier oye electrónica en general pero más en amplificadores y unas cuantas cositas más disparando esa música ahí se la pone nueva exactamente mira eso es eh Santiago Reparaciones eso queda en la carretera La Victoria ahí antes de eso carretera Santo Domingo La Victoria calle 20 calle 20 entre 20 y 19 ahí está Santiago Reparaciones la número 21 casi esquina 20 ok ahora sí la 20 y media exactamente ahí está Santiago Reparaciones eh tiene un canal de YouTube he solto a esos musicólogos que siempre preguntan cómo se repara un amplificador qué cosas hacer o no hacer a la hora de conectarlo muchos tips muchas informaciones ahí está Kilman en el canal de YouTube míralo ahí para que usted lo busque Santiago Reparaciones suscríbase ahora míralo ahí ese hombre enseña lo que usted nadie ningún reparador le va a enseñar él lo hace en el canal de YouTube ahí está él trabaja con pruebas exactamente Santiago Reparaciones Carol tiene todo tipo de aquí de 8 10 de 6 de 12 de 21 de 18 ese hombre usted no tiene que salir aparte ustedes llegan de jordan music y ahí mismo edward bocina le resuelve y medio fuera no hay bocina que darse tigre ese hombre tiene de todo de todos sabores y colores tirenle ahora está ahí mismo de jordan arriba y ahí usted sube ahí ande jordan music con crédito bocineros con credibilidad a las 3 mañana vaya a las 3 de mañana y entrega rastro serio no se acumula trabajo ese hombre está 24 7 mira parte de las imágenes de ese hombre bajado tornero por excelencia también ese antichispa con esa vaina hace ese hombre así que pacto te va a inventar patrocito en la telemente tintores de todos ahí está edward científico edward bocina estás cansado de escuchar los mismos merengues típicos cansado de tocar las mismas salsas llega a la memoria más esperada por todos los musicólogos chipe oficial volumen 3 con nuevos temas remasterizados dembow más actualizado salsas nuevas mambo típicos y mucho más además 50 temas doble tonos actualizados y remasterizados por jay jose pídelos al whatsapp 829-376-0870 no importa en cual parte del mundo te encuentres solo pide la tuya en vivo disponible rápido y sencillo chipe oficial volumen 3 pídelo ya bueno y un bobinero que yo le tengo respecto es nuestro amigo y hermano moreno bocina moreno bocina en estados unidos oye me ha dejado de mucho de que hablar ya ese hombre no hay quien pueda grande con eso está controlando el fuego ya está controlando el fuego moreno bocina ese hombre nada más me dice miguel ese tipo el final es moreno moreno bocina háganle su cita ahora mismo si ustedes se le quemaron hasta las 6 este fin de semana tírenle ahí en pantalla miren los números ahí donde está moreno moreno bocina reparación de todo tipo de bobinas sea de vocales sea de todo tipo de bobinas de cualquier marca llévesela ahí está moreno moreno bocina y uno que es mi amigo mío personal que está aquí ahora hasta aquí en bonao en bonao mochi bocina pochi bocina ahí están los números en pantalla de hochi hochi bocina serio responsable rápido no da mareo no 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 usted le dice tal fecha hochi yo puedo estar fecha y él le entrega a su mujer con credibilidad claro que no lo va a hacer pasar vergüenza en un coro no 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 en un chispeo para eso está nuestro amigo y hermano hochi hochi bocina que estaba allí en eeuu pero ahora está aquí no puede descubrir a lo de él así que ya tú sabes señores claro así que está en los contactos en pantalla de hochi hochi bocina melvin 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 music el hombre más completo de pattha el personas knew gracias a Земida guardia solo de amplificadores el hombre que brega colocó cicatodos a ellos Melanie Byung si ahí puede mover parte de las imágenes de tipo con todo el aplicado amplificado en moderno la promover las imágenes en pantalla atención firma el hombre también se agregando con híbrido porque es socio de marvelous también perverso es el pervercito si usted es ahí está en patas sonyo y el sien melvin melvin music, el cibernético, claro ahí están los teléfonos en pantalla tírenlo ahora, si usted quiere reparar su amplificador, una gente rápida eficaz, sencilla que usted le dice a tal hora a tal hora, a tal amplificador bien hecho, con piezas originales y de calidad, ahí nosotros lo andamos remendando, Melvin Music no remienda exactamente, Melvin Music es de fábrica a fábrica, Melvin Noanden, ese hombre siempre vive full, ese perversito, le digo yo atención, ahí está Melvin, Melvin Music en Patterson, New Jersey Melvin, Melvin Music mira ahí está en pantalla la JMS si quiere sonar con la calidad, la definición de la JMS, vaya a Esteban Autosonido Esteban Autosonido en la Vega, siempre me preguntan me preguntan, cuál era el nombre de la guagua, no, 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 ahí está JMS, la JMS eso es en Esteban Autosonido 809-710-1660 la JMS la JMS ahí está en pantalla la gente que me estaba preguntando cuál es el nombre de la guagua bueno, ahí está JMS en Esteban Autosonido Esteban Autosonido ahí están los números y toda la información de Esteban así que ya saben, no hay forma ¿Qué pasa? ¡Gordí! ¡Gordí! ¡Gordí, gré!